Hola, mi nombre es María Flores y vengo a prepararles una receta de galletas de limón. Galletas con coco, más conocidas en la costa como las panochas. Para preparar esta receta necesitamos 2 libras de harina de trigo, 1 libra de azúcar, medio litro de leche, una cucharadita de canela, una frutica noz moscada rallada, un huevo, media libre mantequilla, el coco y le echamos a la presencia de vainilla y le rallamos el limón. Le echamos la harina, le echamos el azúcar, ahora le rallamos la noz moscada, le rallamos el limón, luego le echamos la esencia de vainilla. Ahora vamos con la mantequilla, es la mezcla que nos da las galletas. Vamos adicionando la leche de a poquito a medida que vayamos preparando la mezcla. Bueno ya sabemos el punto de la mezcla, cuando uno ya termina de revolver que la alza a la mano así y la mezcla se mocha. Ahora vaciamos la harina, el poquito de harina que dejamos para regarlo en la mesa, para vaciar la mezcla, que no se seque. Ya vamos a cortar las galletas. Ahora vamos a armar las galletas de coco, más conocidas como las panochas. El coco lo rallamos bien rallado, lo ponemos en una paila, le echamos un poquito de azúcar y un poquito de mantequilla para que dore. Luego le echamos el coco. Y ya la armamos. Ya ahora vamos a asar nuestras galletas. Normalmente se asan en hornos, pero ahora vamos a hacerlo en forma artesanal. Para aquellos que no tienen hornos en su casa lo pueden hacer así, en jugón de carbón. Le echamos carbón prendido debajo y en una lata de zinc se le pone arriba la paila. Y así tenemos unas deliciosas galletas de limón y galletas de coco, más conocidas como las panochas. Espero las disfruten en casa y las hagan también. Gracias por ver el video.